Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y seáis bienvenidos a la primera edición de los Trax Awards. En este vídeo me planteo analizar de forma cronológica, echarle un vistazo a todos los lanzamientos que ha tenido Paradox a lo largo de este año, 2016, y seleccionar cuál es el que considero yo imprescindible. De hecho, hoy empiezan las rebajas de Steam y creo que os va a venir, de cierta ayuda, esto como un poco orientativo. Bueno, ya digo, vamos a empezar hablando primero de forma cronológica, un poco por encima de qué es lo que nos queramos de cada expansión, un poco de qué iba cada cosa, de cada juego, de cada expansión, y finalmente hablaré de las tres que a mí me parecen más importantes, tres o cuatro, lo veré. Y finalmente elegiré cuál es la que será el Trax Awards, el imprescindible de este año, 2016. Dicho esto, comenzamos. El primer lanzamiento fue para Crusader Kings 2, la expansión El Conclave. En esta expansión, todo el tema del consejo se veía mejorado y se creaba lo que es El Conclave, una especie de segundo poder que actúa frente al rey para gestionar el reino, que puede tener más o menos poder, y con el que tendremos que medirnos para aprobar leyes, hacer reformas, declarar guerras, y que desde luego estarán allí para darle más realismo histórico a Crusader Kings 2. El segundo lanzamiento es referente a Europa Universalis IV, el Delece Mare Nostrum, centrado, por así decirlo, en toda la temática naval de Europa Universalis IV. En él, aparte de poder volver a fundar el Imperio Romano, obteníamos nuevas características para el tema de los barcos, así como la posibilidad de compartir mapas, mejorar los barcos, mandarlos en misiones, distintas y nuevas misiones, y, en definitiva, obtener mayor capacidad de gestión sobre los mismos. Una medida vitoreada y bien aplaudida de que se trajese. También se metieron los marineros, aunque esta da más que hablar. En el siguiente lugar está Estelaris, la apuesta de Paradox, la nueva IP, por la estrategia en el espacio, saliéndose un poco del marco histórico en el que normalmente se mueven los juegos de Paradox, y que, desde luego, tuvo un acogido impresionante, tanto en las redes sociales como por crítica, y que ha sido, ya digo, muy bien acogido por la comunidad, pudiéndose sentar tranquilamente al lado de otros juegos de Paradox. Si bien es cierto que se le quitó un poco el haber estado quizá un poco verde, pero bueno, nada que con el tiempo no se pueda solucionar. Actualmente ya tiene más de cinco parches de contenido a sus espaldas. Muy, muy cerca de Estelaris se lanzó Heroes of Iron IV, la nueva entrega de esta saga, con grandísimas mejoras, tanto visuales como musicales, pero que, sin embargo, parece que la comunidad no termina de estar contenta con él, por distintas razones, quizá su escasez de contenido o quizá su simpleza. Pero bueno, no deja de ser la nueva entrega de Heroes of Iron IV, que va a estar con nosotros durante bastante tiempo, muchos años, y esperemos que con el tiempo pueda estar dignamente a la altura. El quinto contenido lanzado por Paradox vuelve a ser para Crusader Kings 2, la expansión de Reapers 2. Una expansión que se centró en el tema de las enfermedades, que ya existe de forma muy simple en el juego, es cierto, pero en este caso obtuvieron mayor profundidad. Tanto las enfermedades como las plagas ahora son mucho más controlables, o al menos tenemos información al respecto, y también podemos construir hospitales para defendernos de ellas y contratar médicos para curar nuestras enfermedades, o quién sabe, quizá nos terminen envenenando. Cosas del Crusader Kings 2. Y llegamos a la segunda expansión de este año para Europa en el Series 4, Rise of Man. Expansión en la que ganamos mucho más control sobre las características del juego, como son el tema de las culturas, que las podremos elevar o degradar, lo creamos conveniente. Control sobre nuestros reyes, ya que podremos expulsarles, hacer que abdiquen. También ganan rasgos, al más puro estilo Crusader Kings 2, con el tiempo, quizá con la experiencia, aunque no siempre son del todo agradables, pero bueno, también ganamos poseerás de control del gobierno y nuevas características con nuestras naciones. En séptimo lugar tendríamos el primer pack de historia para Stellaris. Esto lejos de ser una expansión, insisto, es un pack de historia, no lo podemos considerar como expansión en sí. Un pequeño DLC de contenido con bastantes cosas interesantes para mejorar y hacer más divertida nuestra partida en Stellaris. Y en octavo y último lugar, la primera expansión de contenido para Hersoferon IV de To Wear For Victory, del que tuvisteis un análisis hace poco en el canal, que ya di mi opinión, así que os podéis imaginar un poco por dónde van los tiros. En esta expansión se añadían focos para los países de la Commonwealth, ya sabéis, los territorios exterritorios del Imperio Británico, que de este modo recibían mayores características y alguna mejora para el juego principal. Como veis, tenemos la gran cantidad de 8 contendientes, 8 juegos que se han lanzado este año, juegos o expansiones, ya sabéis, o pack de contenido en el caso de Stellaris. Así que vamos a ver con cuáles son los 3 con los que yo me quedo. Y en tercer lugar, tenemos Europa Universalis IV Rides of Man. Como muchos habréis podido predecir, esta ha sido precisamente la expansión que más ha hecho que vivir una serie de Europa Universalis IV en el canal, lo cual de por sí dice mucho. Lanzada el 11 de octubre de 2016, esta expansión incluida a los grandes poderes con habilidades diplomáticas especiales, que por supuesto, si vas a jugar con una partida, con un país que vaya a llegar a ser lo que comience siéndolo, pues desde luego es algo importante e interesante. Las presionarias y rasgos son muy divertidos, es cierto que algunas veces te fastidian, pero normalmente le dan más chicha a la partida, incluso hacen que varíe cómo va a actuar la inteligencia artificial, según el tipo de rey que está en el cargo, lo cual es muy interesante y cambia, de hecho, muchas veces cómo se desarrolla una partida solo gracias a eso. Las reinas se podían generar por matrimonios reales, esto está guay, porque los matrimonios entonces tiene más sentido, ¿no?, porque te casabas con una casa y esto tiene su peso. Las naciones de los vaselos, les puedes dar más instrucciones específicas de cómo se comportaban en la guerra, más control. También teníamos todo el control sobre el tema de las culturas, el tema de las instituciones, que es muy interesante también para la tecnología. Sin embargo, hay veces que te fastidia bastante, pero bueno, le aporta más realismo a la partida y lo hace más divertido. Y al final esto es yo lo que más valoro en una expansión de un juego de Paradox, que haga tu partida, vayas a jugar con quien vayas a jugar, más divertida, que es al fin y al cabo para lo que yo creo que deberían servir las expansiones, no para, sin más, hacer que juegues una partida con un país distinto, cambiando un par de nombres y un par de imágenes y listo. También podríamos hablar de las repúblicas revolucionarias, que obtuvieron nuevas características, las naciones coptas y las fetichistas, que fueron mejoradas, pero no me parecen características tan señalables. En segundo lugar tenemos Stellaris. No me refiero al juego con la expansión, con el DLC de Historia que sacaron Leviathans, que me parece interesante porque es barato, bueno, barato entre comillas, claro, pero yo creo que el juego base es desde luego una de las cosas que me han parecido uno de los mayores triunfos de este año. Es muy divertido, pero es cierto que lo que más se le puede achacar es su escasez de contenido al principio, pero como yo digo siempre, siempre, perdón, que he sido un poquito enfermo, los juegos de Paradox no son nada fijo. Muchos sabéis, Euron Siles 4, por ejemplo, lleva casi 20 parches de contenido importantes y desde luego un juego de Paradox siempre va a ganar mucho con el tiempo. Que yo entiendo que un juego en el momento en el que sale debe poder valerse por sí mismo y debe ser de un modo u otro bueno. Pero es cierto que bajo mi punto de vista Stellaris es sin duda muy divertido, es un juego que tiene un margen de mejora impresionante, que es variado, que es muy personalizable como lo vas a jugar, tú te montas tu propia partida y quizá no sea muy divertido verlo, pero desde luego jugarlo sí. Yo me quedo con Stellaris como el puesto 2 a los Trax Awards, quizá a puntito de haber ganado, pero no. Pero bueno, ahí está, Stellaris, desde luego lo recomiendo. Y el ganador en el puesto número 1, la entrega, que me parece que mejor respeta lo que debería ser el espíritu de una actualización, ahí ya adelanto que no es el de la última expansión. Es precisamente la última expansión de Crusader Kings 2 de Reapers 2. Me parece que esto es lo que tendría que ser el prototipo, el arquetipo, como lo queréis llamar, de lo que debería ser una expansión. Es cierto que precisamente tocó un tema que lo hace que es divertido, ¿no? El tema de las enfermedades que es alseante, es gracioso, nos podemos reír mucho viéndolo, haciendo tonterías con el tema de los médicos que te hacen cosas rarísimas, los que estéis siguiendo la serie de Juego de Tronos, lo habréis visto, que la verdad que hay algunas cosas que son una locura, pero bueno. A lo que quiero ir es que es una expansión que juegues en Crusader Kings 2 con quien juegues, va a hacer que sea tu partida más divertida. Y eso es a lo que se tienen que referir las expansiones, y si lo hacen de una forma que no perjudique excesivamente al jugador, pues mejor. En este caso, pues mete la idea de la prosperidad, que coincidió con ese parche, si no me equivoco, que hacía que ganases con el tiempo más dinero al estar en paz. Y esto venía de la mano con la idea de que tienes que construir edificios para protegerte de las epidemias y las enfermedades, que es algo muy importante en la Edad Media, y que desde luego encaja con todo lo que es la temática del Crusader Kings 2. En este caso, pues es que no tengo más que decir, hace el juego más divertido, te detienes más jugando, vale para quien vayas a jugar, no es que te mejore, pues mira, ahora te mejora una cosa concreta de la religión cristiana, que no sé qué, o no, ahora de repente te dejamos jugar con los musulmanes, con una mecánica nueva y tal. No, es una expansión que no la consideraría quizá la mejor del Crusader Kings 2, pero desde luego me parece que es el mayor añadido o el mejor añadido, no digo que es el que más cosas haya traído, pero el que mejor me parece, incluso calidad-precio, uno de los pocos que realmente sí que recomendaría pagar su precio íntegro, es este. Y nada, The Ripper's 2 me parece un modelo que tiene que seguir Paradox, no como Chugger for Victory, que los que habéis visto el análisis pues ya habéis visto que no lo pongo tan bien, y otras expansiones, me parece, ya digo que Rise of Man ha ido por buen camino también, quizá un poco cara, pero bueno, cuando hacen cosas bien Paradox hay que decírselo, y a mí me parece una expansión excelente. Así que nada, hasta aquí hemos llegado, espero que os haya resultado útil en cierto modo si vais a hacer alguna compra a partir de hoy, que ya digo, comienzan las ofertas de Steam, y si es así pues agradecería que apoyéis el vídeo en cierto modo, o si no estáis de acuerdo que comentéis vuestra propia opinión, que para eso está, está todo esto abierto, ya lo sabéis, y seguro que la gente le ayuda en cierto modo saber, tener opiniones para contrastar. Aún así, como siempre, siempre recomiendo echarle un vistazo a los análisis de Steam, y por supuesto, si podéis obtener las cosas de oferta, mejor que mejor. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hola chicos, ¿qué tal? Parece que ya estamos a 22 de diciembre, nada más y nada menos, yo me voy ya para casa, ya sabéis que vivo fuera, y bueno, volver a casa, volver por Navidad, hay que volver con la familia y con los amigos de siempre. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por supuesto, pero quiero agradeceros también todo el apoyo que ha recibido el canal este año, hemos crecido un montón, me lo he pasado muy bien, nos hemos reído, nos hemos enfadado también en algunos momentos, cosas incrustas, que dices, ah, me cago en la leche, pero bueno, cosas del género de la estrategia que, bueno, no se puede negar, no se puede evitar de ninguna forma, pero bueno, nada, ya a final de año, 2016, un año personalmente que yo creo que personalmente para mí ha sido bueno, a nivel político internacional y todo eso, quizá no tanto, pero bueno, es lo que hay, esperemos que 2017 no sea un año tan sangriento, no sea un año tan beligerante, pero bueno, yo espero ir un poco en mi curva personal, quizá no estar tanto tiempo malo y empezar a ir al gimnasio, ser un buen propósito para el año nuevo, se anima a hacer propósitos para el año nuevo y al gimnasio, sé que son navidades, hay que pasárselo bien, ya sabéis, ir un poquito de fiesta, estar con la familia, echarse las risas, jugar con los amigos, jugar mucho a los juegos de Paradox, por supuesto, yo os voy a animar, ya lo sabéis, a eso, pero bueno, con responsabilidad también que luego hay que estudiar, pero bueno, nos olvidamos de eso ahora, vacaciones por fin, una alegría, no sé qué va a ser del canal de estos días, he dejado algo grabado, pero no sé si voy a tener oportunidad de subir vídeos allí, y nada, sin más, agradeceros todo el apoyo que hemos tenido durante, que he tenido durante este año, Parra también, aunque últimamente no sé mucho de él, pero bueno, espero que esté bien, que el pobre sea mucho mal por las cosas, pero bueno, y nada, desearos a todos unas felices navidades, que lo paséis muy bien, que los disfrutéis con la familia y con los amigos, con las parejas, pero bueno, familia, pareja, amigos, bueno, ya nos entendemos, y nada, desearos muy feliz año nuevo, y que empecemos todos con buen pie, a ver qué tal se da, y eso, sin más, terminamos por aquí, muchas gracias, chao, chao.